¡Hola, hola amigos de Rancho la Amenaza! ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a toda la pandilla. Por fin ya estoy otra vez en mi gallera, estoy bien contento. Me encontré algunas bajas. Como saben, siempre que salgo fuera, llega uno y hay algo triste. Tenía una vainita blanca, que era como mi mascota preferida. Y pues no soportó. Pobrecita, andaba convalesciente y pues ya llegué. Ya la encontré viva. Valió, pero ni modo. También el pollito que traía una gallina. La que me dio el señor Sergio Ramírez, que está acá arriba. Acá está con el pelabacas. Este es el pelabacas. Y la gallina que está aquí arriba. Era la que traía el pollito. Y también el pollito, pues tuvimos el deceso. Pero así pasa, de repente se va uno y pues no es lo mismo. Y los animales también resienten mucho la mano del dueño. Cuando no está el dueño, como que se agüitan, como que se sienten. Y eso es lo que pasó con la gallinita blanca. Me dio mucha tristeza porque yo le tenía mucho afecto. También vine y el animalito este, como que me le dieron de comer de más. Y se me subió de peso. Hoy es día jueves. Y la expo la tenemos para el día domingo. O sea, jueves queda viernes, sábado. Y el domingo quedan tres días. Y trae algunos gramos de más. Vamos a tener que aventarnos un truco. Ya habíamos escuchado en pláticas Que no es muy conveniente bajar a los animales así de golpe de peso. Pero este trae tres, cuatro gramos arriba. Nada más es echarle un bañito. Sacarlo del sol. Asolearlo un poquito. Y con eso ya va a tener para acomodarse como va. Miren, no es el found red. Déjenlo poco más cerquitas para que lo watchen. Para que lo miren. Este es el que vamos a llevar. Este es el que vamos a poner allá en la expo en Saguayo. También hay otra a la para allá en Playa Azul. Yo creo para el día que sale la expo. Para el día que sale el video. Ya la expo debe haber pasado. Yo creo. No sé. Y hoy como es jueves. También vinimos a sacar los huevillos de las gallinas. Este es mi giro que siempre he tenido. Miren. Ya está viejito el vato. No sé qué trae. Anda muy erizo de su pluma. Y como cuido. Ahorita le vamos a poner un piquetito de vitamina. No está bajo de peso ni nada. O sea, está bien. El animal está. Pues yo digo que está sano. Porque no tiene nada más que. Como que se esponjó y está erizo. No, no. Aro no. Dijo el gabacho. Este también me lo voy a llevar para venderlo allá en Saguayorque. A ver si tenemos. Como si es suerte. Acá también traigo unos pollitos. Unas gallinitas. Que los llevo. Acá está este pinto que se va a ir para mi amigo Puebla Unti. Eh. Ayer le limpié. Y otro día tiene un cochinero. Pero lo bueno es que hoy es jueves. Y vamos a venir a echarle talacha. ¿Qué otros? Ah, vamos a sacar los huevos de las gallinas también. Es jueves. Ya empecé a sacar pollos. Ya vieron por ahí algún video que subí. Acá traigo este otro. No lo he empezado con el tratamiento. Para verlo de su parado de punta. Trae parado de punta. Eso me. El médico Villarrol me dio unos. Unos medicamentos. Ya de hecho yo los tengo. Tengo todo el combo. Se los estoy presentando. Video por video. A ver si hoy tengo chanza. Y en este video se los muestro. El otro que. Que le damos para la coxida. Nomás suelta voy a ir a trabajar. Y vengo en la mañana temprano a echarles de comer. Pongo mi bocinita. Yo así le hago. Pongo mi bocinita. Y me pongo puras rolas de. Dejas que sean. Desde abajo como varios. Comenzamos. Ya empezaba desde los 14 años. Pensan que es muy fácil. Ya puras bocinitas. Son pues para estar huevoneando. Puedes pasar acá relajados. El silky también ya lo cambié. Ese también fue de los. De los que hice llegando. Ya me traje este. Ovachompo acá. Ey. A ver vamos a sacarle el blanquillo. Es bien agresivo este pato. A ver. Tranquilízate. Miren como le está saliendo el plumín como negro. Acá. Se ve como por abajo. No sé si es tierra. Oye canela. No, no. Si es su pluma. A ver ven. Cálmate. Canela. Te van a meter tus patines eh. Mira más este monstruo. Ven. Se puso bien gordo. De la hora que lo dejé fuera. Se puso bien choncho el vato. Se puso como muy. Así muy ovachón. Muy gruesote. Dicen en el gimnasio. Se puso muy gruesote el vato. Ahí está. Ven. Ven vale. Ven vale. Te vamos a llevar para la jaula. Ya se vino solito. Ya se metió. Acá está con la hembra. Luego luego se ve el tamaño. La diferencia. El tamaño. La hembra está más menudita. Y el macho pues está bien grande. Ya me chequé. Y si trae el fondo de la pluma. Lo trae como un poco oscuro. Una vez voy a aprovechar para sacar el bebedero. Y dar una limpiada. Este si. Tengo rato que no lo limpio. Después me va a tirar carrilla el buen Ramón. Dice que porque tengo mis botellas en color verde. Dice que si que vitamina les pongo. Ya me acuerdo de los primeros videos que subía. Si los tenía todos con. Con la neta bien llenos de lama. Que vergüenza. Yo pensaba que hasta les decía. Saben que onda. La lama es. Les sirve para los anticuerpos. Si pero no en tanta cantidad. Era pura flojera. Pura flojera mijo. Que no quería. No quería. Lavarlos o no tenía tiempo. Pero ya. Con esta de la implementación del cloro. Revolada. Jacinto. Que traes. Jacinto es muy nervioso. Vamos a abrirle ya. A la llave. Para que empiece a haber agua. Vamos a poner. A regarlas. Las plantitas. Y después ya. Vamos a. A terminar de echarles de comer. Y llevar los blanquillos. Déjenme. Les enseño mi bonsai. Este ya se le está cayendo las hojas. Este está poniendo amarillo. Miren. Las hojitas ya se empiezan a deshojar. Pero hasta. Ir empegándole. Se le caen las hojitas. Ya este es ya su tiempo. Ya de suerte como invierno. Aquí empieza a ser este. Un poco de frío. Entonces ya. Se le empiezan a caer las hojas. Y este es el que me regalaron mis compas. Allá en Yecapixla. Un bonsai. Mira. Así le llevo bonito. De ahí tiene sus retoños. Mi amigo bonsai. No le he quitado este. Porque tengo miedo que los perros lo muevan. Me recomendó una charola. Pero diario le pongo su agüita. Miren que bonito está. Hasta su tierra tiene. Como mojo. Ahí lo llevamos. Estoy esperando a los carpinteres. Para que me hagan aquí una base. Para poner mis árboles. Mis bonsais. Ahí está. Acá la hierbabuena va. A todo lo que da. Y la menta. Vamos a echarle poquita agua a los árboles. Todos los días. Esto es de diario. Venir. Abrirle la llave. Ponerle. Echarle agua. Y que todos los animales estén bien. Dejen voy a. Voy a terminar aquí. Voy a sacarle los blanquillos. Acá las de estas sacaron dos. Aquí trajeron dos. Estos tienen dos. Dos blanquillos. Estos ya me empecé a sacar gallinitas. Es ese color. Que es el paja. Y de hecho. Me traje un pollo. Me lo regalaron. Déjense los enseño. Aquí está. Este es un. Un colorado. En su tonalidad. Trigo. Este es uno en su tonalidad. Trigo. Este se llama el malverde. Y me lo regaló malverde. Es un trigo. O sea. Viene gallina trigo. Y cuál es el trigo. Ok. Es colorado trigo. Estas por ejemplo. Son. Esta. Es una vainilla. En tonalidad paja. Y. Las trigos. Son así. Son como esta. Son como esta. Las trigo. Miren. Como estas son las trigo. Así son las triguitos. Entonces. Quiero yo sacar. Gallinitas. En tonalidad trigo. Y vainillos. Pero vainillo. Quiero la otra tonalidad. La que es como más paja. Y trigo. Tengo que cambiar. Muchas gallinas. Muchas hembras. Y también los machos. Porque los que yo tengo. Son los limonados normales. Este es el al limonado. Este es el chalino. Y el perlavacas. A limonados normales. Entonces. Tenemos que hacer muchos cambios. Y llevar un registro. Todavía más minucioso. Bendito sea Dios. Ya tenemos. Las pinzitas feas. Que nos van a permitir eso. Voy a. Voy a llevar estos huevitos. Acá a la incubadora. Acá tengo otro puño. Nomás que como la canela. Es bien huevera. Necesito ponerse. En un lugar. Donde no nos agarre. Y ahorita les enseño. También la incubadora. Y los pollitos. Que ya nacieron. Y los colores. Que ya tenemos en casa. Ya me iba. Y se me estaba olvidando. Grabar. Cuantos huevitos. Me había llevado. Van a ser. Dos. Cuatro. Seis. Son seis. Y uno. Que este es del silky. Tiene poquito. Que lo puse. Como tres días. Y. Pero la gallina. Ya puso huevo. Me imagino. Que si va a ser de él. O sea. Que ya está fértil. Ya va a tener el embrión. Me imagino. Me imagino. Me imagino que ya está fértil. Entonces. Pues vamos a llevarlos a las incubadoras. A la incubadora. Para mostrarles también los pollitos que ya nacieron. Llevo cuatro. Dos son blancos. Y los otros son pintos. Si. Pintos. Son pintitos. Vamos a tener una familia más grande. Ahora si ya de blancos. Vamos a empezar a sacar los primeros. Todo bien. Ya acabamos aquí. Este vato me tiene con pendiente. Yo creo que ahorita me lo voy a llevar en la caja. Para echarle un baño allá con. Donde trabajo. Ahí tengo un rascaderito. Yo creo que le voy a echar un bañito. Para dejarlo en la tarde. Porque anda muy sucio de sus plumas. De sus patas. Y algunas plumas. Carajo. Me tocaba. Bañarlo la semana pasada. Pero ya ven que andaba de pata de perro. Y en J. Capixley. Luego me fui a Dallas. Y sin albure. Pues ya llegué y no le hice nada. Ahora si lo tenía medio descuidado. Y está bonito el caramba. Está bonito el caramba. Échenlo. Ahí se está limpiando. Este es un animal. Pues que se mantiene limpio el compa. Pero. Le hace falta también su manita de gato. Mírenlo, mírenlo. Ajá. Es de ser muy bravo. Es de ser muy bravo. A ver si ahorita que te he hecho tu baño. Entonces es de bravo. Dejen pues me lo llevo. ¿Qué me ves? Dijo me traigo la caja. ¿Dónde es que la caja? Por acá tengo una. Yo no tengo ni cajas de mi. De mi. De mi cradero. Les pongo de repente una calquita ahí. Que arrancho la amenaza. Yo se las compro al buen Jaime Navarro. Ahí está. Que eran los Navarro. Y estas me gustan. Porque tienen machín espacio. Voy a decirle que si me hace unas a mi tocayo. O a preguntarle que si quien se las hace. Pero estas a mí me gustan mucho. Tengo una transportadora que me regalaron. Nomás que. Apenitas cabe en mi auto. Por eso ahorita no me la traje para llevarme el gallito este. A llevarme este. El found red. Bien chavalo men. Bien nomás. Si tiene manejo el vato. Sabe. Que lo voy a agarrar. Y se pone mansito. Órale. A la cajita. Déjame lo llevo. Para darle su tratamiento. Y también a los blanquillos. Meterlos a la incubadora. Por fin hemos llegado a la casa de mis jefes. Aquí ven. Aquí. En esa casa vive. Le voy a meter los blanquillos que trajimos. Y a mostrarle los pollos. Que ya van más grandes. Le voy a cerrar a la puerta. Ahí está. Llegamos. Miren. Este es un regalito que me traje de Yecapixtla. No me lo he llevado. No crees que aquí lo voy a dejar. Lo voy a llevar allá para. Para mi gallera. Nomás que el día que llegué. Luego luego fue córrele. Porque ya me voy para Dallas. Y por eso no lo he guardado como debe. Pero ahí está. Miren. Estos son los pollitos que me hicieron. Pues claro. Ese blanco es el. La fuerza del blanco. Y ahí hay uno que son pintos. De esos tres son. Los tres son pintos. La mano es un blanco. Está muy chiquito. A comparación de los demás. Pero van bonitos. Son los primeros de este año. Eso que ven abajo. Les echo la comida. Ahí abajo les echo comida. Para que lo anden ahí. Expulgando. Aquí está la incubadora. Dejen la abro rápidamente. Listo. Ya está. Estos son los blanquillos que tengo. Al fondo nomás tengo uno. Porque es el único que se le vio embrión. Los demás. Son de las que se usan en la semana que entra. Estos tienen que salir hoy. Y abajo les tengo ya sus botes de agua. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Vinimos a traer huevitos. Les conté las novedades que había en Rancho la amenaza. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.